Vamos a hacer la presentación en español pero estamos dispuestos en la sección de preguntas y discusión a hacerla en inglés nosotros somos investigadores de la Universidad Javeriana en Bogotá Colombia y esta presentación está basada en una investigación exploratoria sobre el activismo digital K-pop en Twitter durante el estallido social colombiano de 2021 y esta investigación se encuentra aún en desarrollo aunque ya hemos realizado un par de publicaciones vamos a contarles un poquito del contexto nacional local donde se genera el activismo y protesta digital K-pop que se caracterizó sobre todo por la represión y la protesta sociopolítica tanto offline en las calles, plazas, parques como online en las redes sociales y este contexto corresponde al gobierno del presidente Duque entre 2018 y 2021 con bajos niveles de aprobación entre los ciudadanos el cual se había envuelto en múltiples crisis incluyendo la pandemia e implementó varias medidas de represión tales como violencia estatal y brutalidad policial en las calles por parte de la policía el ejército y el ESMAD los cuales excedieron en el uso de la fuerza para reprimir las movilizaciones y protestas también se realizaron unos perfilamientos estigmatizaciones de ciudadanos criminalizándolos sobre todo a aquellos que eran opositores al gobierno incluyendo a periodistas influenciadores, activistas y estudiantes por otro lado las movilizaciones sociopolíticas que se desarrollaron intensamente desde el 2019 con manifestaciones en las calles y que se suspendieron durante la emergencia de la pandemia y el confinamiento pero que regresaron con fuerza en el 2021 fueron también violentas y este descontento digamos en lo que se conoce como el paro nacional o el estallido social de 2021 tuvo una escala masiva una duración prolongada en el tiempo casi tres meses con participación amplia de diferentes movimientos sociales y violaciones a los derechos humanos de acuerdo con varias ONGs entre el 28 de abril y el 26 de junio de 2021 ocurrieron más de 4.000 hechos de violencia incluyendo casi un centenar de homicidios y desapariciones miles de personas heridas y detenidas entre otros las violaciones a los derechos humanos fueron denunciados masivamente por ciudadanos en redes sociales quienes compartieron centenares de testimonios hashtags y registros fotográficos y audiovisuales para visibilizar la situación de emergencia y denunciar la represión bueno entre las múltiples formas de protesta en el paro nacional que estaba mencionando Andrés las redes sociales en especial Twitter se convirtieron en un espacio de confrontación por un lado tuvo lugar un fenómeno de activismo de hashtags es decir del uso de hashtags en Twitter para la difusión masiva de mensajes y denuncias a favor del paro y sus causas en oposición a los medios hegemónicos y aliados del gobierno y por otro lado tuvo lugar un fenómeno de ciberpatrullaje y propaganda por parte del gobierno y sus aliados que tenía como intención perfilar a los manifestantes y estigmatizar sus actividades en concreto digamos lo que llamamos protesta digital K-pop durante este paro nacional consistió en el sabotaje de hashtags utilizados por grupos antiparo o pro gobierno esta protesta se realizó aprovechando las prestaciones de Twitter y por medio de tácticas de activismo digital como la resistencia algorítmica el secuestro de hashtags y el spam esta protesta logró sabotear estos hashtags que estigmatizaban y criminalizaban la protesta y además logró que este tipo de acción que en uno de los artículos que tenemos hemos denominado saturación o desborde de hashtags se prolongó en el tiempo durante casi un mes casi todo el mes de mayo todos los días se saboteaban los hashtags que eran promovidos por el gobierno y por los grupos que estaban en contra de las manifestaciones frente a esa acción frente a la acción de los K-popers hubo distintas formas de conceptualización y de respuesta por parte del gobierno la prensa y los demás manifestantes el gobierno usando un marco conceptual basado en la perspectiva militar del conflicto armado colombiano conceptualizó a los K-popers como terroristas que estaban planeando ataques coordinados para atacar y desestabilizar al gobierno el ministro de defensa que está aquí en esta foto de la izquierda usando la jerga militar estigmatizó públicamente al activismo K-poper con declaraciones alarmistas y exageradas que resonaban con las respuestas de otros países como Chile ante fenómenos similares la prensa por su parte presentó el fenómeno como una curiosidad influenciada por la cultura pop global y los demás manifestantes finalmente vieron a los K-popers y sus acciones como aliados y como difusores legítimos de las causas del paro nacional así para ellos el espacio de confrontación de las redes sociales resultó un campo más de la manifestación como vemos aquí en esta otra imagen y los K-popers como manifestantes que actuaban con holgura en ese lugar teniendo como trasfondo este contexto de protesta y represión en nuestra investigación busca responder a las siguientes preguntas ¿qué dinámicas y estructuras de red emergieron durante la protesta digital K-pop? ¿qué grupos sociales participaron en este tipo de protesta? ¿qué tipo de contenidos fueron utilizados para controlar los flujos de información y capturar la atención pública? en esta investigación utilizamos métodos mixtos principalmente minería de datos y estadísticas descriptivas análisis de contenido multimodal y análisis de redes sociales además utilizamos un corpus de 134.144 tweets publicados por 23.876 usuarios diferentes estos datos fueron recolectados por medio de la API de Twitter para investigación académica recolectando todos los tweets que contienen los hashtags la voz de Uribe somos todos repudio al bándalo yo amo a mi policía y que fueron publicados abiertamente en la plataforma durante las cinco primeras semanas del paro nacional escogimos estos tres hashtags porque corresponden a algunos de los primeros en ser intervenidos por la propuesta digital la protesta digital de acuerdo a los reportes en medios noticiosos nacionales y a nuestras propias observaciones de la actividad durante el paro nacional los tres hashtags están relacionados con las narrativas de polarización promovidas por el gobierno el partido centro democrático el uribismo y los opositores y los opositores del paro y están orientadas a estigmatizar a los manifestantes y apoyar el uso de la fuerza para reprimir la protesta usando estos corpus y estos datos derivamos algunas estadísticas descriptivas que nos permitieron ver el fenómeno a gran escala entonces las tácticas de activismo digital aprovechan las prestaciones de twitter en un contexto de represión digital y confrontación política en particular sacan provecho de las posibilidades ofrecidas por el uso de hashtags y por la curadoría algorítmica de tendencias para visibilizar popularizar y esparcir información y eso lo podemos ver en esas estadísticas que obtuvimos entonces en las gráficas de la izquierda se observa que la acción kpopper que consistía en saturar los hashtags antiparos en oleadas de gran volumen y velocidad tuvo un efecto en el posicionamiento de las tendencias en twitter de esos hashtags adicionalmente como se observa en la gráfica de la derecha los activistas kpop publicaron gran número de imágenes y videos usando los hashtags para sesgar la curadoría algorítmica de twitter en términos de su categorización y pertinencia luego que los hashtags antiparo se posicionaban como tendencia ya no en la categoría de política sino en la de kpop los activistas procedían a denunciar el hashtag como spam y así desactivaban su aparición en la discusión pública ahora veamos rápidamente los resultados del análisis de contenido multimodal tomando como unidad de análisis a los tweets aplicamos un análisis que nos permitió analizar sistemáticamente los recursos visuales y textuales de cada publicación del subcorpus repudio al vándalo desarrollamos un libro de códigos de forma inductiva construyendo categorías para clasificar los tweets de acuerdo al significado producido por la combinación de imágenes videos y textos estas categorías tienen en cuenta tanto el formato y el origen del contenido visual así como también la intención comunicativa de la combinación de imágenes y textos es de resaltar que la mayoría de los tweets de esta acción de protesta contenían fotos, videos o gifs es decir no eran tweets de solo texto sino que eran tweets multimodales y el resultado de este análisis nos dejó ver que la más popular en el corpus era el K-pop fandom puro es decir eran tweets que contenían imaginario multimedia alusivo al fandom K-pop como las fancams y otros contenidos relacionados con los idols de la cultura surcoreana otras categorías que encontramos pero ya con menor medida son las de otras fandoms por ejemplo multimedia de fans de cultura popular colombiana global también otros tweets que categorizamos como meta los cuales son tenían contenidos sobre la misma acción de protesta explicando cómo se podían unir a la protesta K-pop el significado que esta tenía y también el K-pop remix que era no contenidos de los idols como lo suelen compartir los miembros de la cultura K-pop sino que estaban remezclados con otros imaginarios del contenido del contexto político local colombial y pasemos a la siguiente para poder mirar el análisis de redes yo creo entonces para entender la estructura y dinámicas de red que emergieron durante la protesta digital K-pop también desarrollamos un análisis de redes sociales usando Gephi y utilizando el subcorpus yo apoyo a mi policía dada la importancia que tuvo la amplificación y recirculación de tweets para controlar el flujo de información en twitter y sabotear los hashtags promovidos por el gobierno y los partidarios de derechas decidimos enfocar el análisis de redes sociales en esta red yo apoyo a mi policía y la red está conformada o esta red de retweets está conformada por usuarios o nodos que interactuaron entre sí compartiendo sus publicaciones o retweets la red es dirigida y ponderada indicando la dirección y el flujo de información y el peso es el número de veces que se producía la acción de retweeter entre dos usuarios aquí pueden ver digamos las estadísticas concretas de la red que tomamos para este análisis y en los resultados del análisis de redes sociales en este caso un análisis de modularidad encontramos que es una red de baja intensidad con un diámetro de 11 tiene un promedio de 2.62 de longitud de ruta perdón y un promedio de peso de grado promedio de 1.63 luego para identificar las comunidades o subredes existentes en la red realizamos un análisis de modularidad aplicando el algoritmo de Blondel y los resultados nos mostraron la existencia de 180 comunidades o subredes en la visualización de red que observamos en esta diapositiva los nodos de cada subred tienen un color específico y el tamaño del nodo y de sus etiquetas refleja la centralidad del vector propio o sea el poder influenciador en la red de cada nodo y luego lo que hicimos fue analizar algunas de estas comunidades las más salientes para poder ver algunas de las dinámicas de la red entonces los nodos especialmente de esta sección de color agua marina hacen parte de la comunidad o subred antiparo y pro gobierno y de partidarios de derechas que comenzó a utilizar el hashtag yo apoyo a mi policía el 5 de mayo aquí podemos ver que esa comunidad se compone de 724 nodos que tienen 783 vínculos y es la tercera en tamaño de toda la red de red tweets porque sus nodos representan el 18% de la red de menciones y hay dos usuarios que sobresalen en esta red porque tienen un alto grado de centralidad y son quienes reciben el mayor número de red tweets aquí podemos ver las comunidades más grandes las tres más grandes que estaban participando en la acción de protesta en contra del hashtag estas son las tres más grandes que los sabotearon como podemos ver sus nodos en total forman casi el 43.65% de la red y lo que refleja estas visualizaciones es que no había como unos influenciadores digamos o una actividad centralizada como se argumentaba digamos por parte del gobierno de algunos medios de comunicación sino que hay varios nodos que tienen un grado de centralidad que es prominente entre ellas y lo cual deja ver que no pues estas redes en realidad eran bastante distribuidas y no eran tan jerárquicas como se narraba en las explicaciones que se tuvieron sobre este tipo de acción pasemos ya como resultados y es importante aquí pensar que estos resultados aunque son preliminares ya creo que nos van cerrando también nuestro proceso de investigación encontramos que la protesta K-pop en red es descentralizada orgánica y heterogénea la estructura de redes de baja densidad de alta modularidad y fragmentación varias comunidades o subredes participan en la acción como lo pudimos ver en las gráficas que les acabamos de presentar y también hay una existencia de diversidad de identidades sociales en los usuarios de estas comunidades en los que participan en estas comunidades lo cual también se refleja en el contenido multimodal de los tweets los textos y las imágenes de los tweets incluyen expresiones de amor por ídolos de burla del gobierno de odio hacia el uribismo de admiración por los K-pop fans e ironía sobre la fuerza pública y la policía entre otras es decir son bastante heterogéneos y además de esos resultados digamos como reflexión también nos han quedado o se han evidenciado algunas paradojas de la protesta digital K-pop por una parte aunque los manifestantes del paro nacional aunque para los manifestantes del paro nacional los K-popers eran manifestantes legítimos en el espacio digital desde otro punto de vista su protesta podría verse como una forma de censura a quien piensa diferente la capacidad de organización descentralizada y distribuida del grupo de fans es una fuerza que excede el uso regulado de twitter y que permite sesgar la curadoría algorítmica y los sistemas de recomendación para bien y para mal esta fuerza puede ser peligrosa como ha sucedido con los casos de cibervigilantismo que ejerce la comunidad K-pop es decir el cuidado obsesivo de la imagen de sus ídolos la observación en línea de usuarios que hablan mal de ellos y el acoso y bullying que le sigue además la acción de saturación de hashtags por su carácter no dialógico no produjo un terreno común de discusión sino que se convirtió en un elemento de boicot y sabotaje que dependiendo de donde se mire configura un acto de censura que otros grupos sociales también podrían aprovechar y adicionalmente a pesar del impacto que tuvo la acción en el momento el fandom K-pop no decantó un movimiento social con finalidades claras y se diluyó su presencia política luego de las acciones del paro nacional y a manera de conclusión pues tenemos que decir que este tipo de protesta fue muy efectiva para controlar los flujos de información y capturar la atención en un contexto caracterizado por la represión física y digital la protesta fue desarrollada de forma coordinada orgánica y distribuida los contenidos de los tweets y las comunidades se caracterizan por su heterogeneidad la protesta moviliza una masa crítica de participantes con identidades no solo del K-pop fandom que se suman a la protesta publicando y retuitando contenidos además las tácticas de resistencia algorítmica secuestro de hashtags y spam como las utilizadas durante la acción de protesta ponen en riesgo la deliberación democrática y limitan el ejercicio de los derechos humanos online alimentando la polarización la espectacularidad de las acciones del movimiento K-pop corren riesgo de quedarse en tan solo un gran gesto una broma del tipo prank activism un gag efectivo que captura la tensión del momento pero que no tiene efectos transformativos en el largo plazo muchas gracias aquí están las referencias y bueno quedamos atentos para la discusión